El mismo 11 de noviembre de 2020 se presentó al Intendente Miguel Ángel Vega la necesidad misteriosa de volver a hacer los análisis de agua que se hacían en la cuenca del río Cachal y en cada uno de los pozos de las distintas localidades que abastecen a la población humana y acá en el centro de Cachal. No hay